Estados Unidos preocupado porque China podría tener más de 150 cazas furtivos J-20 en servicio. Fuentes estadounidenses afirman que China podría tener más de 150 cazas furtivos J-20 en servicio a medida que aumenta la producción. Es posible. Desde su entrada en servicio en marzo de 2017, cuando se convirtió en el primer caza de quinta generación no estadounidense operativo en todo el mundo, el caza furtivo J-20 de China ha estado rodeado de una considerable especulación en Japón y en el mundo occidental en particular. Las estimaciones sobre el número de J-20 en servicio han variado mucho, y aunque solo se han visto 30 de estos cazas según sus números de serie, se ha planteado durante algún tiempo la posibilidad de que haya más de 100 en servicio, muchos de ellos en unidades de entrenamiento para familiarizar a la fuerza aérea con las complejas tecnologías de quinta generación. Informa Military Magazine. Recientemente, un informe de la revista Air Force Magazine especuló no solo con que China estaba aumentando la escala de producción del J-20, sino también con que más de 150 de estos cazas podrían estar ya en servicio. La revista es publicada por la Asociación Presional de Educación Militar y Aeroespacial con sede en Virginia, Air Force Association, que está estrechamente vinculada a las fuerzas aéreas de Estados Unidos y tiene un programa de becas para los miembros del servicio, así como de la Guardia Nacional Aérea y la Reserva de la Fuerza Aérea. Las nuevas estimaciones sobre el número de J-20 operativos se deben a un vuelo de 15 de los aviones en formación en el Salón Aeronáutico de Zwei, Air Show China 2021, que se celebró entre septiembre y octubre, con un grupo adicional de las aeronaves estacionadas en la pista en ese momento. La capacidad de desplegar los activos de alto valor en un espectáculo aéreo en tales números, que incluso con alrededor de 100 en servicio representaría cerca de una quinta parte de la flota, fue un indicador de que hay un número significativo en servicio. El periódico estatal Global Times citó al diseñador adjunto del J-20, Wangitao, diciendo que la industria podía satisfacer cualquier nivel de demanda de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China para el J-20, y que en lo que respecta al desarrollo particularmente para equipos como el J-20, tenemos que hacerlo más rápido en todos los aspectos, incluyendo el diseño, la producción, las pruebas y la elaboración. En el Salón Aeronáutico de Zwei se presentó la variante J-20A con nuevos motores W, S-10C autóctonos y una serie de mejoras en la aviónica, y sigue a la entrada en producción de la variante más capaz J-20B 15 meses antes, en julio de 2020. Una cifra de 150 cazas furtivos J-20 en servicio, aunque superior a la mayoría de las estimaciones, es muy posible por varias razones. Si lo comparamos con el único otro caza pesado de quinta generación que ha entrado en producción a gran escala, el F-22 Raptor estadounidense, el período de producción del J-20 tras su entrada en servicio se acerca a los 5 años. El F-22 tuvo una producción de 187 aviones, excluyendo los prototipos, a pesar de que la producción finalizó solo 6 años después de la entrada en servicio del avión. Suponiendo un ritmo de producción similar, es muy posible que salgan de las líneas de producción unos 150 J-20. Una diferencia notable entre los programas J-20 y F-22 es que China lleva mucho tiempo haciendo hincapié en los cazas bimotores pesados, de los que dispone de un número considerablemente mayor que el de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, mientras que la flota estadounidense supera a la China en cuanto a aviones monomotores ligeros y de bajo coste. La posibilidad de que China esté produciendo o tenga la intención de producir el J-20 a un ritmo mucho mayor que el que Estados Unidos produjo el F-22 es muy posible, ya que Estados Unidos confía en el más barato F-35 monomotor para formar el grueso de su flota de quinta generación, mientras que China probablemente confíe más en los pesados aviones bimotores. También es significativa la posibilidad de que China esté reteniendo la ampliación de la producción del J-20 hasta que se disponga de una variante más capaz, posiblemente el nuevo J-20B o una futura variante que utilice el revolucionario motor W-S-15. China superó notablemente a Estados Unidos en 2020 en el presupuesto destinado a adquisiciones militares, lo que combinado con las importantes ventajas de su sector de defensa en cuanto a eficiencia, que hacen que sus cazas sean considerablemente más rentables, significa que es muy posible una producción de J-20 varias veces mayor que la del F-22 y que probablemente supere holgadamente los 500 cazas. A diferencia del F-22, del que se cancelaron todas las variantes excepto el F-22 a original, se espera que el J-20 entre en servicio en una amplia gama de variantes, incluyendo posiblemente variantes de ataque, de guerra electrónica e incluso de mando y control, ya que goza de un plazo de producción y una vida útil mucho más largo si recibe inversiones crecientes a lo largo del tiempo. F-22 Gracias por ver el video.